Buen día, 28 de noviembre del año 2020. Vamos a hacer una relajación, tratando de fluir con lo que vaya llegando, con lo que ocurra. Así que bueno, espero que estén bien. Empezamos enseguida. Vamos a ir preparando, se van a ir acostando en posición cómoda, en Savasana, las palmas de las manos hacia arriba, los dedos de los pies caen hacia los laterales. Te recuerdo que en una relajación la temperatura corporal baja. Si querés podés tener una mantita para taparte el cuerpo. Si querés también podés poner una almohadita detrás de tu cabeza, para que las cervicales no se esfuercen, para que el mentón esté un poquito más cerca del esternón. También podés agarrar y poner otra mantita en forma de rollito debajo del hueco popliteo, debajo de las rodillas, por detrás de las rodillas. Bueno, vamos a comenzar enseguida. La idea es poder recibir esta energía que no es mi energía, pero sí es la energía del universo. Uno es como un canal, realmente, todos somos canales. Y plasmarlo en una relajación para poder ayudar, por supuesto, a que todos estén bien, se sientan bien. Bueno, vamos a acomodarnos, como dijimos, acostados, acostadas, las palmas y las manos hacia arriba, para recibir la energía del universo. Entonces, los deditos de los pies caen hacia los laterales, la boca va a estar cerrada, los ojos se van a cerrar levemente. Y nos vamos conectando con la respiración que va a hacer por nariz, de manera lenta, de manera suave. Vamos inhalando. Inhalo y siento el oxígeno, como ingresa al aire, por las fosas nasales. Y voy a exhalar de manera lenta y suave. Inhalo, inhalo, inhalo la vida. Exhalo. Tensiones nerviosas del cuerpo físico. Inhalo, inhalo el amor. Exhalo, inhalo. Exhalo, cansancio. Inhalo y exhalo, una y otra vez. Exhalo. La respiración va a continuar por nariz, de manera lenta y suave. Te vas a ir conectando con mi voz. Te vas a ir conectando con todos los puntos de apoyo de tu cuerpo físico. Enhalo, sentimos el contacto de talones con el suelo. Sentimos el contacto de la columna vertebral, sobre la tierra, sobre el piso. Sentimos el contacto de la tierra, sobre el suelo. Sentimos el contacto de parte de hombro. Sentimos el contacto de parte del cráneo, sobre la tierra, sobre el piso. Dentro, identificamos todos los puntos de apoyo del cuerpo físico hacia el piso, hacia la tierra. Sentimos el contacto de la tierra, sobre la tierra, sobre la tierra, sobre la tierra. La respiración va a continuar por nariz, profunda, lenta, consciente, sentida. Porque voy a sentir, me voy a conectar, con esta respiración. Inhalo, inhalo la vida. Inhalo, inhalo la vida. Exhalo. Cansancio. No solamente físico, sino tanto mental como espiritual. Vamos a ir inhalando. Soltando siempre el amor, la vida, vamos a ir soltando y exhalando, cansancio, vas a ir siguiendo mis indicaciones, te vas a ir conectando con mi voz, te vas a ir conectando con la música y vas a ir hacia tu interior. Los párpados están pesados, el rostro se va aflojando, se va relajando. Siento todos los puntos de apoyo del cuerpo físico hacia el suelo. Siento la columna vertebral recorroscada a una de las vértebras que seguís conectando con tu respiración. Respiración consciente. Siento la columna vertebral recorroscada a una de las vértebras recorroscadas a una de las y cada uno de los dedos de los pies se afloja y se relaja. Se relaja la planta de tus pies, se relajan tus empeines, se van relajando tus tobillos, se relajan tus pantorrillas, tus rodillas, se aflojan los muslos, se relajan, respiración profunda, lenta. El cuerpo va encontrando una quietud. Suelto pensamientos que van y vienen. Bien, no le doy ninguna clase de participación a esos pensamientos. Los observo, los veo y los dejo pasar. Directamente los dejo pasar. Vienen y siguen de largo. La atención está puesta en las diferentes partes del cuerpo que te voy a ir nombrando. Se sigue relajando ahora la columna vertebral. Y cada una de tus vértebras se va aflojando una por una. Se relaja el abdomen. Se relaja la cintura. Se va relajando la parte baja de tu espalda. Se va aflojando. Se relaja la parte media de tu espalda. Se relaja la parte alta de tu espalda. Se aflojan los hombros. Se relajan los codos. Se van aflojando los antebrazos. Se relajan las muñecas. Se relaja la palma de tus manos. Se relaja el dorso de tus manos. Se relajan los dedos de tus manos. Se relaja cada uno de los dedos de tus manos. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. De cada una de las manos. La mano derecha se va aflojando por completo. La palma de la mano derecha está afloja y no hay ninguna clase de tensión. La mano izquierda se relaja. La mano izquierda se relaja, se afloja y no hay ninguna clase de tensión. Se relaja el esternón. Se relajan las clavículas. El pecho se abre. La respiración continúa por nariz. Los órganos internos de tu cuerpo se van aflojando. Los pensamientos pasan de largo. Se relaja el cuello. Se relaja la mandíbula. Los labios se entreabren. Los dientes se separan. Tu lengua se va ensanchando. Se va aflojando. Se relaja tu rostro. Se relajan tus sienes. Se relajan tus orejas. Tu frente va perdiendo arrugas. Se relaja el cuero cabelludo. Se relaja la punta de tu cabeza. Y tu respiración continúa profunda. Tu respiración es profunda y lenta. Te vas conectando cada vez más hacia tu interior. Hacia adentro. Nos vamos a situar en el entrecejo. Donde se encuentra el tercer ojo. O la sexta chakra. La mirada va hacia tu interior. Conectando quizás con un punto de luz que va y viene. O quizás con la oscuridad. Los pensamientos no tienen ninguna clase de participación. Me sigo conectando hacia mi interior. El latido del corazón disminuye. La respiración está acorde al latido de tu corazón. La respiración, la inhalación es una alegría para tu vida. Y gas a la respiración. Porque vas inhalando el amor. Inhalás ahora paz. Sentís esa paz que estás inhalando. y exhalas todo aquello que no te hace bien. Seguimos con inhalaciones, con una sonrisa interna, sintiendo que inhalo paz. Sintiendo que exhalo todo aquello que no me está haciendo bien, no te esfuerces. Naturalmente, inhalas el amor y la vida, sintiéndote feliz internamente, teniendo el convencimiento que es así. Y exhalando y sintiendo cómo se despegan cargas, cansancio y tensiones nerviosas. Tus pies se encuentran más flojos, más relajados. Tus piernas están flojas, quietas, inmóviles. Tu pelvis se ha aflojado. Tu abdomen se ha relajado. Tus glúteos están flojos, quietos, relajados. Toda tu espalda se encuentra floja, relajada. Tus hombros se aflojan. Cada vez más, tu pecho se abre. Se abre a la vida, tu pecho. Tu respiración es profunda y lenta. Siempre inhalando paz, amor y sintiendo alegría en el corazón. Los brazos están flojos, relajados, al igual que las manos. El cuello se ha relajado. La mandíbula está totalmente floja y relajada. Los labios se encuentran apenas separados. Los dientes entreabiertos. La lengua está totalmente floja y relajada. Los párpados están quietos, inmóviles. Los ojos en quietud. El rostro, los músculos del rostro, están relajados. Las sienes, las orejas. La frente ha perdido toda clase de arrugas. Se ha relajado, al igual que tu cuero cabelludo. Desde la punta de tu cabeza, hacia la punta de los dedos de tus pies, tu cuerpo está flojo, está relajado. La mirada va hacia el interior, hacia adentro, volviendo a conectar con un punto que va y viene, un punto de luz. Conecta con ese punto de luz. visualiza internamente ese punto de luz que va y viene. Sentimos ahora la presencia de la energía. nos ubicamos en el aire. ¿Cómo nos encontramos? ¿Nos sentimos? ¿Nos visualizamos? ¿Cómo estamos? 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 Te vas conectando cada vez más hacia adentro. ¿A qué distancia te encontrás del techo del cielo raso? ¿Sentís el aire que está desde el cielo raso hacia tu cuerpo físico? Ubícate en ese espacio. Sentí conectar con tu interior. Sentí el aire que recorre tu cuerpo físico. La brisa. Conectate con tu interior. No te esfuerces. En paz, en tranquilidad. Sentí la energía como va fluyendo desde los dedos de los pies. Desde el pie derecho, una energía. Quizás sentís un calorcito que recorre todo tu pie, tu pierna derecha. Sentí la energía en la pierna derecha, en el pie derecho. Conecta con ese pie, con esa pierna. Sentí la energía que recorre el pie izquierdo. Conecta con ese pie, con esa pierna izquierda. Sentí la energía en los dos pies, en las dos piernas. Estibia, cálida. ¿Cómo se siente el conectarse con la energía? La respiración continúa profunda y lenta. Los ojos cerrados. Siento esa energía. No hay preocupaciones. Los pensamientos siguen de largo. Siento la energía. La respiración es por nariz profunda y lenta. Inhalo y sigo inhalando la vida, el amor, la paz. Y me sigo despojando de todo aquello que no me hace bien. Inhalo y sigo despojando de todo aquello que no me hace bien. Siento la energía en los brazos, en la mano derecha, en el brazo derecho. Siento cómo recorre la energía, la mano derecha, el brazo derecho. Conecto con esa energía. Llevo toda la atención a la mano derecha, al brazo derecho. Conecto con esa energía. Llevo toda la atención a la mano derecha, al brazo izquierdo. Conecto con la energía. Conecto con esa energía. Conecto con esa energía. La siento. Somos energía. Conectate con la energía, no te esfuerces, simple, tranquila, tranquila, solo se trata de sentir, sentir, conectar con la energía. Sentimos como un fuego ahora que va al centro del pecho, podemos hasta visualizar una luz entre amarilla y naranja que brilla, que se expande en el pecho. Y cada vez más sentimos un calorcito en este cuerpo físico, cada vez más el cuerpo está en quietud y cada vez más vas soltando, vas quemando, te vas quitando de todo aquello que te hace daño. El rostro está totalmente en quietud, relajado, la respiración continúa por nariz, el latido del corazón ha disminuido en armonía con la respiración. Me conecto con las palmas de la mano derecha. Me sitúo en el entrecejo donde se encuentra el tercer ojo, la sexta chacra. Y me voy a la palma de la mano izquierda. Y me voy a la palma de la mano izquierda. Y de la palma de la mano izquierda me voy hacia la palma derecha. Y formamos un triángulo de la mano derecha. Y formamos un triángulo de la palma de la mano derecha hacia el entrecejo donde está el tercer ojo. y del entrecejo a la palma izquierda. Y de la palma izquierda hacia la palma derecha. Y vamos de la palma derecha al entrecejo, del entrecejo a la palma izquierda, de la palma izquierda a la palma derecha. Y vamos, y vamos, y vamos de un lado al otro, en forma de círculo, generando una energía. Si, es muy simple. Generá tu propia energía. Generá la energía sentida de la palma de la mano derecha. Siento la energía que va hacia el entrecejo. Del entrecejo la energía fluye hacia la palma izquierda de la mano izquierda. De la mano izquierda, de la palma izquierda, la energía fluye rápidamente hacia la palma derecha. Es como un motor, como una turbina, que va generando energía. Sentí esa energía en ese triángulo, como va generándose. Sentí. Sentí. Conectate con esa energía. Sentí. 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 cada vez es más y más el cuerpo no se siente la energía es la que se siente ahora empezamos a sentir desde el pie derecho hacia el entrecejo del entrecejo hacia el pie izquierdo del pie izquierdo hacia el pie derecho del pie derecho al entrecejo un triángulo nuevamente del pie derecho al entrecejo del entrecejo al pie izquierdo del pie izquierdo al pie derecho y vamos generando un campo de energía conectamos con esa energía alrededor de todo tu cuerpo podemos visualizar sentir un calorcito que nos va recorriendo es la energía que estás generando sentir la energía somos energía somos energía seguimos inhalando la propia vida el amor la paz la alegría seguimos proyectando seguimos creando seguimos creando situaciones positivas situaciones positivas y se sigue soltando y se sigue soltando inconscientemente todo aquello que no me hace bien la energía la energía está en todo tu cuerpo la energía está girando de derecha a izquierda la energía está en todo tu cuerpo tu cuerpo tu cuerpo está totalmente inmune y quieto lleno de energía sentimos tanta energía que esta energía nos va elevando te va sintiendo te va sintiendo liviana liviano te sentís floja flojo estás en un estado de livianez y conectamos nuevamente con el entrecejo con la mirada hacia adentro con ese punto de luz un punto de luz que ahora se va agrandando se transforma en una esfera de luz una esfera de luz que empieza a brillar te vas conectando con esa esfera de luz que está brillando esa esfera de luz que brilla empieza a llegar en todo tu rostro ahora en el mismo sentido de las agujas del reloj llenándote el rostro de luz tu rostro está lleno de luz la luz está en el pecho ahora la esfera de luz se encuentra en tu pecho y empieza a girar en el mismo sentido de las agujas del reloj llenando tu pecho de luz la luz está girando girando en todo tu cuerpo el universo siempre trabaja a tu favor la energía viene del universo la esfera de luz es una esfera de luz es una esfera de luz del universo estás absorbiendo ahora toda la energía de luz del universo estás sintiendo esa luz que si realmente es una luz inteligente es sanadora esta luz te da paz sentís paz esta luz te sana esta luz es amor es tranquilidad es inteligencia la luz está en todo tu cuerpo sanando sanando órganos sanando angustias sanando todos los problemas que puedas tener en tu vida dejate llevar por esta luz inteligente y sanadora desde lo físico lo mental y lo espiritual donde te estés encontrando siento ahora yo esta energía tan fuerte este calor que está en mis manos que no es mío sino es la energía del universo siento ahora que está fuego en mis manos y de todo corazón que esta luz y esta energía que viene del universo que no es mía para nada pero si pasa por mis manos por mi mente por mi cuerpo y de mis manos sigue saliendo y a donde te estés encontrando pido de todo corazón que esta energía que se ha generado siga a donde estés a donde te encuentres esta energía te toque esta luz que no es mía sino del universo que ingresa como un canal porque somos canales y sigue de largo hacia tu vida que la paz esté en tu corazón que sientas paz que sueltes todo aquello que te hace daño no es mía pero no es mía que sueltes de todo corazón que sueltes Nos vamos conectando nuevamente con este cuerpo físico, con los dedos de los pies, de manera lenta y suave, con los dedos de las manos. De a poquito movilizando dedos de pies y de mano, puedo bostezar, soltar y de a poquito me voy a ir a posición de tal. Para disfrutar, sentir este nuevo estado en el cual me estoy encontrando. Y en este estado consciente en el cual te estás encontrando y disfrutando, es el momento de pedir ese deseo que tanto, que tanto estás anhelando. No importa si es material o espiritual, proyecta, visualizá si podés ese deseo hecho realidad en tu vida y si no, repetílo tres veces. Tienes la convicción que este deseo se va a convertir en realidad. Amaste. Gracias por estar. Gracias. Nos vemos pronto.